La final de Gran Hermano explotó de rating y generó dudas, más la consagración de Marcos o el llanto de Alfa. Salta de alegría, Marcos se consagró como el undécimo campeón de Gran Hermano Argentina. Batió algunos récords como coronarse con más del 70% de los votos pero no pudo ser el ganador con más rating de la historia del programa. La final promedió 28.8 puntos y tuvo un pico que bordeó los 31, lejos de los 50, 3 de Marianela Mirra en 2007. Sin embargo, la cifra es extraordinaria y le devolvió al realice un protagonismo que había perdido en sus últimas ediciones. En las redes sociales, mientras se desarrollaba la final y en los minutos posteriores a la definición. Se generó una duda, ¿qué midió más? ¿La consagración del norteño o el llanto de Alfa en uno de los pocos momentos en los que Santiago del Moro conversó con los exjugadores? ¿Cuál fue el momento que llevó más arriba a los explosivos números de rating? Finalmente se pudo dilucidar la incógnita y lo que más gente tuvo frente al televisor fue Efectivamente, el momento en el que Santiago del Moro se acercó hasta una de las tribunas y de espaldas a la gente y luciendo una hermosa camiseta del seleccionado argentino de fútbol ensayó una irregular cuenta regresiva y al llegar a cero anunció al estudiante de abogacía como el campeón 22-23 del certamen televisivo. 30, 9 de la coronación de Marcos contra 30, 2 de las lágrimas de Alfa Hacía mucho tiempo que un programa no deportivo no cruzaba los 30 puntos de rating explicaron algunos expertos en sus cuentas de Twitter La última vez que había sucedido eso también lo logró Telefe, hace un puñado de años cuando Gastón Dalmau se quedó con la segunda temporada de Masterchef Celebrities Curiosamente, casi nadie sabe qué es hoy de la vida del actor ¿Sucederá lo mismo con Marcos? Parece imposible Pero en aquel momento daba la misma sensación con el artista, que volvió a los Estados Unidos y terminó perdiendo presencia en la Argentina La esperada final de Gran Hermano, sucedida 162 días después de empezado el reality el 17 de octubre de 2022 Arrancó con 27 puntos de rating, que treparon a 28 y siguieron subiendo cuando Julieta fue anunciada Alfa como la ocupante de la tercera posición Su llegada al estudio y su abrazo con sus ex compañeros se fue a 29 y ya hizo ilusionar a las autoridades de Telefe con llegar a los soñados e increíbles 30 puntos El que lo consiguió fue Alfa, acaso el jugador más determinante de la temporada Entre las miles de publicidades que tuvo la final y el poco tiempo de programa que hubo Del Moro advirtió que el hombre de negocio se había emocionado y le pidió que dijera algunas palabras Le costó, porque estaba embebido y ahogado en llanto, pero al final se largó Agradeció y dijo que GH le había cambiado la vida tanto a él como a sus compañeros Le faltó decir que hizo lo mismo con los productores y las autoridades de Telefe